¿Qué tal, autores? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a dar una pequeña charla sobre vulvovaginitis. Mi nombre es Raúl Ambrosio. Bueno, comencemos. La vulvovaginitis es el motivo de consulta ginecológica más frecuente. Es un síndrome clínico que se diagnostica en más del 25% en mujeres que van a consultas por ETS. Bueno, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia va a definir como la inflamación de la vagina y de la vulva. Bueno, para poder entender vamos a separar la palabra vulvovaginitis, vulva y vagina. La inflamación de la vulva y la inflamación de la vagina. O sea, una vulvitis y una vaginitis. Cuando existe una vaginitis se va a presentar como una secreción vaginal. Y cuando existe una vulvitis se va a presentar como una congestión vulvar acompañada de plurito y disuria. En algunos casos con dispareunia. Mencionaremos en cuál más adelante. Bueno, la etiología de la vulvovaginitis netamente están causadas en el 90% por los siguientes microorganismos. La primera que es la más frecuente, la gardenela vaginalis, en un 40 o un 50%. La cándida en un 20 o un 25% y la tricomona vaginalis. Bueno, algunos datos que le puedo dar aquí es que la gardenela es la más frecuente, pero la menos sintomática. La cándida es, bueno, la segunda más frecuente y también la más sintomática, la que más clínica nos va a dar. Y la tricomona la menos frecuente. Y algunas otras causas que pueden, están en ese 10% de la etiología. Bueno, hablando de lo que es, bueno, primero voy a mencionarle lo que es lo fisiológico, lo normal, antes de hablar lo patológico. La flora vaginal normal va a estar constituida por microorganismos, ya sean aerobios o anaerobios, en donde predomina el famoso bacilo de Dauderlein. Bueno, este bacilo de Dauderlein tiene como función producir el ácido láctico a partir de glucógeno. Y cuál es la función? Es mantener el pH ácido de la vagina. Un pH de 4.5 a 5 aproximadamente. Entonces, el primer tip de esta charla, de esta exposición viene a ser, todo proceso o causa que aumente el pH vaginal va a favorecer a lo que es la vulvovaginitis. Hablamos de hipoestrogenismo. Ejemplos, existen muchas causas de hipoestrogenismo. Vamos a mencionar algunas. Cuando hay un hipoestrogenismo hipergonadotrópico o hipogonadotrópico. Si es que es hipogonadotrópico, hay alteración del hipotálamo, alteración de la hipófisis. Si es hipergonadotrópico, alguna falla ovárica. Segundo tenemos a la menstruación. Bueno, aquí dentro de la menstruación existe lo que es un, dentro del ciclo normal de lo que es la regla que se menciona, es que dentro del ciclo el pH varía entre 4 a 5 aproximadamente. Pero en lo que es en la fase premenstrual, el pH se vuelve más ácido. Hablamos de 3.8 a 4. Y cuando ya es la fase menstrual, el pH llega a ser un pH alcalino de 6.8 a 7.2. Es por eso que el aumento de este pH va a favorecer la gluobaginitis. Los lavados vaginales que alteran la flora bacteriana. Los días periobulatorios. Bueno, ¿a qué se refiere con los días periobulatorios? Bueno, recordando un poco de lo que es el moco cervical, recordar que el moco cervical experimenta cambios influenciados por las hormonas. Va a haber un periodo fértil en donde este moco va a ser un moco elástico, un moco poco espeso, que va a favorecer la llegada o el ingreso del espermatozoide hacia el tracto genital femenino para la fecundación. A comparación, cuando existe un periodo infértil, este moco cervical viene a ser un moco más espeso, más ácido, que va a impedir el ingreso de bacterias, que es un mecanismo de defensa. Es por ello que cuando son días periobulatorios, peri, cuando son fértiles, van a favorecer, además del aumento de pH, favorece la gluobaginitis. Los anticonceptivos, bueno, aquí les menciono algo que no les mencioné al inicio, que bueno, recordar que el estrógeno tiene como función humedecer la vagina, aparte de generar lo que es el grosor del revestimiento vaginal para poder proteger lo que es el ingreso de bacterias. Entonces, al haber disminución de estrógeno, ya sea por los anticonceptivos que van a generar lo que es la sequedad vaginal y con esto aumentando el pH vaginal, va a favorecer la gluobaginitis. Además de la gestación, por las alteraciones, ya sean fisiológicas o hormonales que existen, la toma de antibióticos, ya sea de amplio espectro y de diabetes. Bueno, empecemos con lo que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana en realidad no es una infección en realidad, es una alteración de la flora bacteriana, es una mala distribución de la flora bacteriana normal, de la flora vaginal normal, en donde va a haber una disminución de los vacilos que hemos hablado y va a generar una expresión excesiva de bacterias anaeróbicas, que son la gardenela vaginalis, el moviluncus y algunos bacteroides, pero de predominio de gardenela. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Parejas múltiples, mayor acceso a infecciones, el tabaquismo, la raza negra, las duchas vaginales, la juventud. Bueno, aquí netamente la juventud se refiere al inicio temprano, relaciones sexuales, ya que aumenta lo que es la exposición a ETS o a infecciones. Recordar aquí, como mencionan, que hasta el 30% de las mujeres en edad reproductiva o en edad fértil tienen vaginosis bacteriana, así que es muy frecuente. Y por último, el embarazo. Bueno, aquí les voy a mencionar algunos datos extras, ya que no los he puesto en la lámina. Son los siguientes. Bueno, durante la gestación se ha atribuido que es un factor de riesgo la disminución de vitamina D. Y otros datos que les quiero mencionar y espero lo puedan anotar que son muy importantes, que son tres datos. Durante la gestación y la relación con la vaginosis bacteriana existen tres cosas que están muy relacionadas. La primera que es el parto prematuro. Lo segundo que viene a ser el aborto, ya sea temprano o tardío. Y por último, el aumento de la morbid mortalidad neonatal por las infecciones. Entonces aquí les voy a explicar un poco de lo que es la fisiopatología. Un poco para poder explicarles lo que es el diagnóstico y esos algunos procesos que voy a mencionar más adelante. Así que bueno, expliquémonos. Lo que es la cardenela, aquí tenemos el moviluncus y acá tenemos los bacteroides. Entonces cada uno va a producir diferentes sustancias. Lo que es la cardenela vaginalis va a producir ácidos que son el ácido succínico, el ácido butírico y el ácido isobalérico, entre otros. Pero ¿qué van a ser esos ácidos? ¿Por qué los menciono? ¿Por qué importancia tienen? Ya que estos ácidos van a inhibir la quimiotaxis. Nos recordamos un poco de microbiología al hablar de quimiotaxis, este proceso de atracción de los leucocitos. Entonces al inhibir esto va a disminuir lo que son los polimorfos nucleares. No va a haber el ingreso ni la llegada de los polimorfos nucleares hasta esta zona que estamos mencionando. Es por eso que al disminuir o al haber escasos polimorfos nucleares, no hablamos de una infección. No hablamos de vaginitis, sino de vaginosis. Bueno, aquí continuando tenemos al moviluncus que este va a producir lo que es ácidos, bueno, este también produce lo que son ácidos orgánicos pero de cadena corta. Y lo que hace es netamente es citotoxicidad. Y por último los bacteroides. Acá es muy importante. Bueno, los bacteroides van a producir aminopeptidazas. Las aminopeptidazas van a producir aminoácidos. Estos aminoácidos van a producir aminas. ¿Qué aminas producen? Son tres muy importantes. La primera que es la putresina, la segunda que es la cadaverina y la tercera que es trimetilamina. Ahora, ¿por qué son importantes estas aminas? Ya que existe un test de aminas que voy a mencionar más adelante, que cuando existe una reacción al hidróxido de potasio, estas aminas generan el famoso olor a pescado. Es por eso que he puesto lo de los primorfos nucleares y el test de aminas. Bueno, todas estas trabajan a través de simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Bueno, que estas se van a ayudar para poder sobrevivir. Y por último, bueno, ya hemos hablado que disminuyen los lactobacilos. Al disminuir los lactobacilos va a disminuir el ácido láctico y lo que va a hacer es aumentar el pH. Y la proliferación de microorganismos como los bacteroides. Bueno, continuemos. Dentro de la clínica, ya les mencioné que la mayoría de casos son asintomáticos y se hallan o se diagnostican rutinariamente en una exploración. Pero lo que es característico es lo que hemos hablado, que es la leucorrhea blanco-grisácea, maloliente y el famoso olor de pescado. Como vemos aquí, ya vemos pocos lactobacilos y vemos más microorganismos como las gardenelas. Dentro del diagnóstico, tenemos un pH mayor de 4.5, el test de aminas o prueba de aminas positivo. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay un exudado, una toma de la secreción vaginal que se mezcla con lo que es el eróxido potásico al 10% o el KOH, que va a generar ese famoso olor a pescado. Y por último, tenemos la presencia de las células clave, que son células epiteliales que van a contener bacterias que van a estar adheridas a su superficie y, bueno, en algunos casos llega a borrar los bordes. Eso es lo característico. Células clave, test de aminas y el pH mayor de 4.5. Bueno, existe una controversia entre si llamar a la vaginosis bacteriana una ETS o no. Bueno, para el tema de exposición y tema de estudio vamos a decir que no es una ETS. Se ha demostrado que, bueno, se ha visto en parejas, bueno, en mujeres que tienen una sola pareja que tiene vaginosis bacteriana y también que se encuentra en mujeres que tienen múltiples parejas vaginosis bacteriana. Es por eso que se pensaba que era una ETS, pero en realidad está en controversia. Pero para temas de estudio diremos que no. El tratamiento en general va a ser tratar a mujeres sintomáticas. Muy importante el tratamiento en gestantes. Muy importante esto, por favor. En cirugía. Exploraciones invasivas netamente se refiere a histeroscopía o, bueno, a lo que son las cirugías vaginales. Tratamiento de elección, metronidazol, 500 miligramos cada 12 por 7 días. Alternativa, la clínica. Hablemos de candidiasis. Les hablé que esta es la más sintomática, la que más clínica nos va a dar. ¿Y qué clínica nos va a dar esta? Bueno, nos va a dar un plurito intenso. Recordar que el plurito se va a manifestar en los dos tercios distales vaginales, ya que el primer tercio proximal no tiene inervación somática, ya que esta no va a poder generar el plurito. Esto es muy importante, es muy característico el plurito. Además de la leucorrhea blanco-amarillenta, y el dato es este, grumosa, como requesón, como yogur. Y sí, esta sí tiene, a diferencia de la vaginosis que no tenía, dispaurenia ni disuria. Esta sí tiene, dispaurenia, disuria. Y bueno, dentro de la exploración que vamos a encontrar en la exploración, como vemos aquí, un eritema vulvovaginal. Esa sí tiene el eritema vulvovaginal. Ese que tiene más eritema vulvovaginal, vulvitis. Y bueno, también tiene una mucosa vaginal cubierta por placas blancas, ¿no? Ese es grumoso el que vemos. Eso se ve en la exploración. Bueno, algunos factores de riesgo, como son, bueno, locales, prendas ajustadas, hábitos higiénicos, pero lo más importante vienen a ser estos. La inmunosupresión es muy importante en la cándida. Hablamos de pacientes con VIH, con diabetes, o el uso prolongado de corticoides. En estos casos, recordar que la inmunosupresión es un factor de riesgo para cándida. El tratamiento de elección, bueno, el diagnóstico es por cultivo, es el gol estándar, pero no se suele hacer, netamente el diagnóstico se hace clínico acá. Y bueno, un pH, ¿no? Que es el característico, es que es menor que 4.5, a diferencia de las otras dos patologías. El tratamiento netamente es con fluconazoles por cremas, por clotrimazole, al 2%, 5 gramos por 7 a 14 días. Y en caso de, se puede usar por óvulos, y en el embarazo se usa por biobran. Perdón, en recurrencias por biobran. Fluconazole 150 se usa para recurrencias. Lo que es la tricomona es un protozoo que netamente es poco resistente al medio exterior, pero esta sí es móvil ya que tiene flagelos. Entonces, netamente, esta sí es una ETS, recordar muy bien esto, esta sí es una ETS que la transmisión es por contacto directo. El varón puede ser un portador asintomático que puede tener a la tricomona en la uretra, que al momento de la relación sexual puede transferir la tricomona hacia el aparato genital femenino. Bueno, lo característico de la tricomona viene a ser la leucorrhea abundante amarillo-verdosa, que algunas veces presenta burbujas de aire. Y lo característico es la colpitis en fresa, como vemos en la imagen. Son hemorragias puntiformes que se van a generar por los flagelos de los protozoo. Este es lo característico, la colpitis en fresa. El diagnóstico es examen en fresco, es netamente en la muestra vaginal fresca, y un pH mayor de 4.5. ¿Qué vamos a ver en este examen? Vamos a ver a abundantes leucocitos, como vemos aquí, y a los protozoo con sus flagelos, que tienen una forma de pera, son procesos llamados piriformes. En caso no se encuentren en el examen fresco, podemos hacer un cultivo en donde el 95% es positivo. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Es el metronidazol, 2 gramos bioral 2 esónica, o 500 miligramos cada 12 por 7 días. Tenemos alternativos aquí. Bueno, aquí, como es una ETS, el tratamiento es en pareja. Es muy importante recordar esto, que es la única de las tres que se da tratamiento en pareja, y es considerada una ETS. Bueno, aquí les dejo un cuadro para que puedan verla. Está un resumen de cada una de ellas, para poder diferenciarlas. Y los, bueno, las fijas, ¿no? De cada una de ellas. Aquí un resumen del tratamiento, también de igual manera. ¿Cuándo se usa? Bueno, aquí no les he mencionado. El metronidazol en realidad está contraindicado en el embarazo, pero en el primer trimestre. En los demás sí se puede usar. Y bueno, en el embarazo es muy importante el tratamiento de vaginosis bacteriana. Ya mencionamos por qué. Y como les mencioné, en la candida y en recurrencias se usa fluconazol, 150 miligramos bioral. Se prefiere usar en recurrencias por bioral. Y la vaginosis en el embarazo es de elección bioral también, el metronidazol. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas para poder repasar lo antes mencionado. ¿Cuál es el trastorno ginecológico más frecuente en la infancia? Esto viene en el examen de NAM 2015. Bueno, empezamos de abajo para arriba, para poder descartar algunas. Primero, el himen imperforado es un trastorno, bueno, congénito. Es una malformación congénita muy rara. Y acá nos pide frecuencia, así que la vamos descartando. Traumatismo genital. Bueno, primero el hemangioma está fuera de contexto de lo que es obstetricia. Traumatismo genital, en realidad, es muy variable la frecuencia, ya que el traumatismo genital puede ser, bueno, provocado por causa de abusos. En realidad es muy ambivo el traumatismo genital, ya que netamente tiene algunos trastornos que van extra ginecológicos, netamente con ginecología. Aquí lo que sí nos llama mucho la atención es el retitema vulvar y la vulvovaginitis. Bueno, aquí sí les voy a mencionar algo muy importante. Les sabés sobre el pH. El pH ácido vaginal. Pero el pH vaginal en la edad fértil varía de 4.5 a 5. Pero el pH en una mujer o una niña antes de la amenarquia, el pH es neutro. Hablamos de 7 aproximadamente. Y también en la menopausia es este tipo de pH casi neutro. Entonces, este pH casi neutro, acuérdense que el aumento de pH favorece a la vulvovaginitis. Acuérdense ese dato que les di al inicio, ese es el tip. Entonces, el pH casi neutro en la infancia favorece a la vulvovaginitis. Pero me dirás aquí, ¿y el retitema vulvar por qué no? Si también es parte de la vulvovaginitis. Entonces, esa es la trampita. Acá te ponen el retitema vulvar ya que es como una parte ambigua que pertenece a la vulvovaginitis. Pero en realidad acá la vulvovaginitis viene a ser el contexto general de todas ellas. Y causado, ¿por qué? Por este pH neutro en las niñas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿mujer de 28 años con gesta 3 para 3003? Bueno, son 3 niños a términos, nacidos vivos. Consulta por flujo vaginal por un mal olor después de tener relaciones sexuales. Bueno, acá no les he mencionado eso también. Bueno, acá nos da el diagnóstico de vaginosis bacteriana. ¿Qué pasa? Que el semen es alcalino. Bueno, entonces el semen al tener contacto con lo que es la flora vaginal, o la microbiota vaginal, alcaliniza y va a generar producción y liberación de las enzimas, de las aminas. Hablamos de la putresina y la cadavirina y la trimetilamina. Entonces, esas al tener contacto con el semen generan ese mal olor, olor a pescado. Ahora nos piden cómo diagnosticamos o cuáles son los criterios diagnósticos. Empecemos. ¿Cultivo de secreción vaginal? Bueno, eso no les he mencionado, así que no. ¿PH mayor de 4.5? Sí. ¿Secreción blanquecina? Grumosa. Ahí está. ¿Secreción blanquecina? Genial. Pero grumosa, no. Grumosa era en cándida. ¿Secreción gris? Sí. ¿Homogénea? No. ¿PH 4.5? Sí. Acá vamos. ¿Tes de aminas? Sí. ¿PH mayor de 4.5? Sí. Bueno, esta vamos con la primera. ¿Tes de aminas positivo? Sí. ¿Aumento de leucocitos en el estudio de lámina? Aquí les dije que en vaginosis bacteriana no hay eso. Bueno, no hay polimorfos nucleares o hay escasos polimorfos nucleares. Así que la respuesta sería la D. Y la última, bueno, aquí tenemos ¿Cuál de las siguientes infecciones causa con más frecuencia parto pretérmino? Aquí les mencioné, recuérdense, esas tres cosas que les dije. Que la vaginosis bacteriana en la gestación es muy importante recordar porque la vaginosis bacteriana causa parto pretérmino, ya que puede complicarse con una coriamnonitis o con un RPM, que son muy característicos de parto pretérmino. Además, ¿Cuáles son los siguientes factores de riesgo elevado en el parto prematuro? De igual manera. La vaginosis bacteriana viene a ser una de las causas principales de parto prematuro o de parto pretérmino. Ahí están las dos causas que les mencioné al inicio, así que es muy importante recordarse de eso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado. Lo veremos en alguna otra oportunidad. Cuídense.